Diccionario. Arroba diccionario. Inmóvil. Que no se mueve, que permanece fijo o estacionario, sin cambiar de posición o estado. En un sentido general, se refiere a algo o alguien que está completamente quieto, sin desplazarse ni alterar su lugar o situación. Este término puede aplicarse tanto a objetos, como una roca que permanece inmóvil, como a personas o animales que no muestran movimiento. También puede usarse de manera figurada para describir algo que no cambia o no evoluciona, como una idea inmóvil que no admite discusión o cambio.